Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Plantillas a Seguidores. En el vídeo anterior de Reaccionando a Vuestras Plantillas dije que si llegábamos a la meta de likes haría un Haciendo Plantillas a Seguidores. Y llegasteis de sobra, así que bueno, aquí estamos. Estamos en época de footies, ya casi todo el mundo tiene equipazos. Hoy os voy a ayudar a hacer un equipo con el presupuesto que me digáis y con los jugadores que tengáis. Si queréis que continúe haciendo este tipo de vídeos de Haciendo Plantillas a Seguidores o Reaccionando a Plantillas, dejad un buen like y poned abajo en los comentarios vuestros requisitos y vuestro equipo. Y al final de hacer equipos voy a abrir sobres muy muy buenos, así que quedaos hasta el final. Todo dicho, así que venga, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, va a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. Y use Benby y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Empezamos con Serra que bueno, tiene un presupuesto de 700 a 750k y tiene a todos estos jugadores de aquí. No es tan mal, pero claro, la química se complica. Tenemos tres ligas, la Serie A, Ligan y Santander. Yo me centraría en dos porque si no esto va a ser muy complicado. Yo quitaría a Felipe Anderson y a Lozano. Y ya haría un equipo híbrido de la Santander y de la Ligan. La primera opción podría ser esta de aquí. Joe Cole, héroe metamorfo. Gerson, SBC que tiene buena pinta. Con una defensa con un de Marquinhos, aunque se queda Bale y Koundé sin química. Pero este equipo me convence y además entra en tu presupuesto. Otra variante podría ser esta de aquí. Hacerte el SBC de Paul, también el de Cellini, cuarta también. También te compras a Joe Félix, Vinicius. Los dos equipos son bastante meta. Es verdad que el SBC de Cellini igual se va dentro de nada. Así que date prisa si quieres hacerte este equipo. Si no te da tiempo a hacerte a Cellini, podrías probar esta opción de aquí. Kalulu, Mainan y también Nuno Méndez. Tres equipos distintos que para mí son muy buenos. Así que espero que te decantes por algún equipo. Seguimos ahora con Lucas Velázquez. Y bueno, está claro que aquí hay muchos centrales. Y no caben todos, así que hay que descartar. Yo quitaría a Koundé y a Hakimi. Y me centraría en la Premier y en la Serie A. Pondría esta formación 4-3-3 defensiva. Y como tienes un presupuesto de 200k, te pongo a Chiesa. Aquí de central acompañando a Cancelo, pues bueno, te pongo a Rudiger. Y ya el equipo está tomando bastante forma. Aprovechando que esta Mount para hacer en objetivos, yo si fuera tú me lo haría 100%. Porque tiene una carta muy buena, muy buenos números y además es gratis. Lo pongo aquí de delantero para comprarte a Jadon Sancho. También su día esta carta me encantó, no sé cómo irá ahora. Y ya tan solo faltaría dos centrocampistas. El primero podría ser Alan Fulverde, que es muy barato. Que rinde muy bien Alan. Y bueno, el segundo centrocampista podría ser Rice. Te pasas 100k, pero diría que se pueden reservar bastante fácil esas monedas. Creo que el equipo con el presupuesto que me has marcado y con los jugadores que me has dicho, el equipo se ha quedado bien. Este es el equipo incompleto que tiene Emiliano Abarca. Y me ha pedido que le complete el equipo con un presupuesto de 260k. No está mal el equipo, es verdad que esta parte de la Bundes me deja dudas. Hay jugadores que no me convencen, pero mira, primero voy a completar el delantero, extremo y lateral derecho. Ya que tienes a Bellyham aquí y es inglés, yo seguiría poniendo ingleses. Esta vez pondría a Rich James, que es carta de objetivos. Y bueno, es una carta increíble. Extremo derecho, otro inglés, Jadon Sancho Fuverde. Y bueno, después delantero está claro que tiene que ser Premier que dé algún link verde. La primera opción podría ser Bardi, aunque no me acaba de convencer. Así que mira, ¿por qué no repetimos otra vez por Mount? Que da química, además, gratis, muy buena carta, muy buenos números, ¿por qué no? Y lo mejor de todo, que con este equipo te sobran muchísimas monedas. Por lo que me podrá permitir quitar a Sule. Es el único jugador de aquí que menos me convence. Podrías completar el equipo con Mukiele Metamorfo, que está baratísimo y es muy buena carta. Y ya en el futuro se irá a quitar o a Bernardo Silva o a Nkunku. Seguimos con Joaquín, que no me ha pedido que le haga un equipo, sino que me decante por 3 de los 5 centrocampistas que me ha puesto en el comentario. Y son estos de aquí, Noble, Fernandinho, Kanté, De Bruyne y Robertson. Fernandinho y Kanté, sí o sí. Y para mí el tercero sería De Bruyne, pero si quieres algo más defensivo que acompañe a la defensa, sería Robertson. Pero como ya tienes a Kanté y a Fernandinho, igual un box-to-box MC que llega al área que pueda marcar goles, De Bruyne podría ser una buena opción. Ahora estoy con el equipo de Manu207, que bueno, me ha pedido que le mejore el equipo con 50k. Y está bastante complicado porque con 50k ahora mismo no se puede hacer nada. Aún así creo que el equipo está bastante bien, me ha dicho que todo su equipo es intransferible. Con 50k no puedo mejorar nada, así que te voy a hacer cambios de cara al futuro. Creo que la mejor opción podría ser Nkunku. Nkunku es buen centrocampista, además recuperas la química con Kim Ichimukiele, aunque la pierdes con Van Dijk. Por lo que tendrías que hacerte a la carta de objetivos de Rich James para recuperar la química de Van Dijk. Y creo que el equipo con este cambio se queda algo más organizado. También podrías probar con esta opción de aquí, en vez de Nkunku, comprarte a Cole, Hero y Metamorfo. Dos opciones que me convencen, pero claro, hay que reservar. Ahora estoy con Elena Freyley, y bueno, tiene este equipo de aquí y un presupuesto de 200k. No es un equipo malo, tienes a De Paul por ahí también, Koundé, Rodrigo, pero diría que toda la parte del equipo de la Liga se queda bastante atrás. Así que voy a intentar hacerte un equipo nuevo. En principio podría ser este equipo de aquí. Me has puesto en el comentario que tenías a Vinicius Headliner en el banquillo, y bueno, yo le he puesto de titular sí o sí. Y el equipo por lo menos se queda algo más organizado, un poquito más actualizado con Jason Mount, Sancho Fuverde. Que aunque Sancho sea una carta antigua, seguramente aún siga rindiendo bien. Para mí, este equipo mejora a tu equipo con creces. Y ya en el futuro, cuando tengas más presupuesto, podrías hacer esto de aquí. Quitar a Delaney y a Saliba. Y poner a Mukiele y a Kamavinga. Este equipo tiene otro aire y me gusta mucho. Espero que te haya gustado esos dos equipos que te he enseñado. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Este es el equipo que tiene Javier Jiménez. No está mal, pero como tiene un millón de presupuesto, se puede mejorar aún más. Ya estamos en julio y mira, Ansu Fatih salió hace bastante tiempo. Así que si yo fuera tú, lo quitaría y pondría a Vinicius aquí en el medio. También quitaría a Koundé para meter a Marquinhos. Y de paso, quitas a Lloris para poner a Courtois. El fichaje estrella sería Coutinho Fantasy. Que como ha bajado muchísimo de precio, te lo puedes comprar. Y aún sigue teniendo números bastante buenos. Y ya por último, lo que yo haría es quitar a Robertson como sea. Y si yo fuera tú, compraría a tal Metamorfo. Todas sus stats por encima de 90 y además, si lo acompañas con Mataus, tiene que ir de lujo. Eso es lo que yo haría para mejorar tu equipo con un millón de monedas. Aunque bueno, puede ser que utilices a Robertson para poner a Cafu de centrocampista. Y al mismo Robertson de lateral, pero igual no haces eso. Ahí está mi sugerencia para mejorar tu equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estoy con Ake. Mirad los jugadores que tiene. Dembélé Fantasy, Maximín Fantasy, Cristiano Metamorfo, Grilis Metamorfo, Luis Díaz y Asin Momentos. Y además, un presupuesto de 6 millones. Pues venga, voy a hacerte un equipo con ese presupuesto. A ver, creo que lo mejor va a ser quitar a Luis Díaz y poner otra formación. Por ejemplo, la 4-5-1. De momento, 4-5-1. Y bueno, falta aquí centrocampistas. El primero, ¿por qué no? Kanté Toti. Incluso podría hacer esto de aquí, poner aquí a Dembélé. Para poner aquí a Pedri sin química. Y bueno, ya Dembélé se queda con 10. Y el equipo podría acabar algo así. Este equipo se queda brutal. También está esta variante. Cambiar la defensa y comprarte a Ribery Metamorfo. Dos auténticos equipazos que te acabo de hacer. Espero que te decantes por alguno de esos dos equipos. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estoy con Federico Benítez. Que bueno, tiene un presupuesto de 1.500.000. Y Kanté Metamorfo, Zidane, Calhulu y Messi normal. A ver, está claro que Messi normal en julio, bastante mal. Así que mira, te voy a hacer un equipo con Kanté, Zidane y Calhulu. Te voy a hacer varios equipos. La primera opción podría ser esta de aquí. Con una defensa bastante buena. También la delantera, increíble. Gerson, SBC, que a mí me convence. No sé cómo irá. Tiene 5 de filigranas. Buen regate. Buen ritmo. Seguramente vaya bien. Muy buena delantera. Y bueno, el siguiente equipo sería este. Poner a Ferdinand y Rich James en el equipo. Y también como novedades, bueno, Paquetá, Delaney, que va bastante bien. Y después lo demás lo mantenemos respecto al primer equipo. No está nada mal este equipo, pero hay otra variante. Que es esta de aquí y es simplemente cambiar la defensa y el portero. Los 3 equipos que te he hecho te entran en el presupuesto. Así que espero que te decantes por uno de esos 3 equipos. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estoy con Miguel Dals. Y bueno, como veis, ya tiene equipo. Pero me ha puesto en el comentario que le ayude a quitar a Kaká. Y que todos los jugadores se queden con 10 de química. Lo primero que se me ha ocurrido, bueno, es poner a Cafú. Y ya Rodrigo tendría química. Y ya, bueno, pues sería completar el equipo con Premier. Me has puesto que tienes 300k así que esas 300k se van casi todas en Cafú. Pero podrías poner a Kápita y así te quedarías con 150k. Por lo que podrías poner cualquier MC que te guste de la Premier por ese precio. Yo buscaría un perfil defensivo por lo que yo pondría a Robertson. Pero lo que yo haría es poner a Robertson de lateral izquierdo y a Ricardo Pereira de MC. Creo que esta es la mejor opción para que tu equipo se quede todos con 10 de química. Y además tener un buen equipo. Este es el equipo incompleto que tiene el Piñas. Y me ha puesto en el comentario que no sabe si terminar la delantera con Márez o con Marco Reus momentos de 96 de media. Con un presupuesto de 250k veo complicado completar el equipo con la Bundesliga. Aunque bueno, podrías completar el equipo así. Que el equipo me convence, no está mal. Pero ahora te voy a completar el equipo con Márez. Y este podría ser el equipo con Márez. Tendrías que hacerte a Luis Díaz SBC. Pero bueno, está claro que está muy caro. Sé que está muy caro el colombiano. Pero claro, seguramente con los sobres de 85 más, 84 más, seguramente te salga gratis. Espero que te haya gustado este equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estamos con Pedro Hernández. Y bueno, mirad los requisitos que tiene. Modric, Puskas Momentos, Mbappé, Hakimi, Milita Rojo. Y además un presupuesto de 7 millones y medio. Aquí está el mismísimo Alkelaifi. Pues venga, voy a hacerte un equipo con ese presupuesto. Te voy a hacer varios, ¿vale? El primero podría ser este. Que bueno, ¿qué voy a decir? No, Kanté, Totti, Dembélé, Ribery. Vaya equipazo. Te sobrarían 1.200.000 por si quieres hacer algo ahí de SBC. Que bueno, que entre en tu equipo. Otro equipo podría ser este de aquí. Línea de 5 para poner a Valverde en el centro del campo. Y después jugar con Malini y Militao como centrales. Y después Hakimi y Claudio Moris en los laterales. Y bueno, la parte de arriba es una auténtica locura. Y otro equipo podría ser este de aquí. ¿Qué voy a decir? Una auténtica locura. Tres Totti, Gullit Momentos, Malini por ahí también. Vinicius, Tots, equipazo. Seguimos con Sebastián que me pide un equipo con Messi, Metamorfo, Vieira, Cancelo y un presupuesto de 2.000.000. Vaya requisitos más buenos. Así que venga, voy a hacerte un equipo. El primero podría ser este de aquí. Con Rodrigo de Paul, Neymar, Riff, Rubén, Díaz, Totti. Marquinhos por ahí también, Beñeder. Buen equipo. Otra variante podría ser esta. Otra variante podría ser este equipo. Con Cellini, Kanté, Totti, Berardi, Neymar. Si no tienes el SBC de Cellini. Tendrías que comprarte a Kalulu. Y ponerte a Mainland de portero. Seguimos con Don Mark. Que bueno, tiene este equipo de aquí. Y un presupuesto de 220k. Así que voy a completar el equipo con ese presupuesto. Primero, central. Creo que está bastante claro. El único así que da Química, Mukiele. Además está baratísimo, 40k. Lateral izquierdo, como está Voscarly, que es francés. Y bueno, hay que dar Química a Lozano. Creo que lo mejor sería a Teo Hernández. Y el lateral derecho, bueno, pues uno francés. O este lateral derecho, Haidara, que tiene buena pinta. Pero tendrías que mover algunas cosas. Que bueno, se queda Rodrigo sin Química. Ahora, lo que yo haría para mejorar tu equipo con el presupuesto que te queda, que son 100k. Sería quitar a Voscarly y poner a un central mejor. Podrías probar a Mario Gómez, de verdad, es muy buen central. Hasta incluso podrías poner a Mario Gómez de MC y a Petit de central. Espero que te haya gustado cómo ha acabado el equipo. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ahora estoy con José Vargas, que tiene un presupuesto de un millón de monedas. Y estos jugadores de aquí. Pues venga, voy a hacerte un equipo a ver cómo queda. Pongo a Milito aquí para la Química con Solker. Y te pongo a De Bruyne de centrocampista. Ya tan solo faltaría el central, que podría ser Mario Gómez, que es muy bueno. Ya faltaría un jugador ofensivo, que podría ser el Saraui, que va genial. Podrías poner a Grilis, por ejemplo, y poner a Tonali. No está mal esta opción. Ambos equipos están bastante bien. Así que tú decides. Espero que te hayan gustado estos dos equipos. Tengo aquí preparado estos dos sobres. Sobre de 82 más y sobre de 83 más. Vamos primero con el sobre de 82 más. A ver, venga, a ver qué toca. Vamos a ver. Por lo menos carta especial, ¿no? Ojo, ¿vale? Es carta de la Champions, que puede ser. Brasileño defensa Marquinhos. Oye, está bien, ¿eh, Marquinhos? Está bastante bien. Vamos a ver qué hay atrás. Atrás está De Jaló. Bueno, a ver, tan solo dos cartas especiales. A ver atrás. Ah, bueno, oye, está bien. Stegen, Joe Gómez. Oye, bien, está bien. Y ahora estamos con el sobre de 25 más 83. Supuestamente es mejor que el 82 más. Vamos a ver si es verdad o no. Venga, abrimos el sobre. Venga, por favor, carta especial chula. Venga, a ver. ¿Vale? Es mención al Toti. Hay Rüdiger, no. Goretzka. Vale, Goretzka. Bueno, sin más. Lo importante es lo que hay atrás, ¿verdad? Lo importante es lo que hay atrás. Vamos a saltar. ¿Cuántas cartas especiales hay? ¿Tan solo una? ¿En serio? ¿Tan solo una? A ver, atrás. ¿Tan solo una carta especial? ¿De verdad? ¿En serio? A ver, atrás. Ah, bueno. Ter Stegen. Y hoy también han metido este pick de jugador de 86 o más. Vamos a abrirlo. Los cuatro serán 86, pero venga, vamos a probar suerte. Ahí está, venga. Lo abrimos. A ver qué toca. A ver. Madre mía, qué mal pinta esto. Bueno. Ya sabéis, si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos en FIFA 22, depende de vosotros. Y esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado. Dale a like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós. Only you can put my fire around. You can turn it all 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 around.